Los dramáticos efectos que pueden tener los genes desactivados por los alimentos se pueden ver en estudios con animales. Estos animales son genéticamente idénticos, pero puedo cambiar el color de su piel si, por ejemplo, añado más productos de soja a su dieta. Las hormonas de la soja hacen que cambien los genes responsables del color de la piel o del pelaje. ¿Pero pueden estos resultados en los ratones ser transferidos a los humanos? ¿Los alimentos que consumimos a diario pueden afectar en una medida semejante a nuestros genes? Un grupo étnico de la India Meridional que no come ningún producto animal a causa de sus convicciones religiosas nos da una pista. Tanto los adultos como los niños suelen gozar de perfecta salud a pesar de una higiene inadecuada. Según los modelos occidentales, su dieta parece proporcionarles todo lo que necesitan. Algunas de estas familias emigraron a Europa y continuaron comiendo de la misma forma que en su país, pero muchos de ellos se enfermaron enseguida. La causa fue que las verduras, meticulosamente lavadas, no contienen la bacteria que suministra a los vegetarianos de la India la vitamina B12, importantísima epigenéticamente. Otro fenómeno epigenético se descubrió en Japón y se conoce como la paradoja japonesa. A pesar de ser una sociedad industrializada y muy activa, el país tiene una incidencia más baja de cáncer que otros países similares. La solución al enigma era el té verde. Esta infusión está tan extendida en Japón que su consumo reduce muy significativamente la estadística de casos de cáncer. Si las hojas frescas de té se hierven en agua, se obtiene un producto químico único. Esa sustancia reactiva cierto gen que suele volverse inactivo con la edad. El té verde elimina los grupos metilo de los genes desactivados y simplemente los activa de nuevo. Los genes reactivados empiezan a producir las sustancias propias del cuerpo que luchan contra el cáncer. Creo que lo maravilloso es precisamente que, en teoría, cada enfermedad puede tener un componente epigenético muy importante, porque prácticamente todos los genes del genoma están regulados por marcas epigenéticas. Los marcadores epigenéticos y los cambios genéticos son también responsables de las enfermedades mentales. Nuevas investigaciones sugieren que las causas de la esquizofrenia, que siguen siendo inciertas, pueden ser de naturaleza epigenética. Nuevamente, fue una hambruna lo que dio alguna idea. La pista condujo hasta China. A finales de los años 50, Mao Zedong decretó que todos los hombres y mujeres tenían que trabajar en la producción de acero. Nadie cultivaba los campos. El trigo estuvo pudriéndose durante tres años. En su desesperación, la gente empezó a comer la corteza de los árboles. 15 millones de personas murieron y la incidencia de esquizofrenia en China se duplicó en las siguientes generaciones. Esta situación concuerda con un estudio hecho en Dinamarca. Los niños nacidos durante los meses de verano sufren esquizofrenia con mucha menos frecuencia que los nacidos en invierno, porque la calidad de la comida es peor en invierno. Se necesitan alimentos con un alto contenido de grupos metilo. Pueden ser folatos, que contienen las berenjenas y las judías, por ejemplo. Si como esos alimentos, las enzimas que pueden liberar metil permanecen activas. Conocemos la conexión entre la metilación y la actividad genética. Incluso podemos llegar a decir que por medio de los alimentos que consumimos podemos regular en gran medida la actividad enzimática o incluso anular o activar ciertos genes. Nuestros cuerpos renuevan constantemente sus células mediante la división celular. Ninguna parte de nuestro cuerpo tiene más de siete años. Los materiales para esta obra de construcción de toda una vida provienen de lo que comemos. Para dividirse, las células tienen que realizar una inimaginable proeza. Nuestro ADN contiene 3.200 millones de pares de bases. Si esta división celular tarda en producirse 24 horas, nuestras células tienen que mover más de 44.000 pares de bases al lugar correcto cada segundo. Si las células no tienen todo el material de construcción necesario a causa de la malnutrición, pueden producirse errores y se pierde información. Los desórdenes alimenticios como la bulimia hace mucho tiempo que forman parte de la sociedad moderna, pero incluso las modelos que pasan hambre para mantenerse delgadas querrán tener hijos un día. ¿Qué ocurre si todos los materiales de construcción que necesitan las células para desarrollarse correctamente en el útero, como el ácido fólico y la vitamina B12, no están disponibles porque la madre vomita continuamente durante el embarazo? Muchas mujeres vomitan al principio del embarazo y siempre hemos pensado que no era un problema importante porque desaparece a las pocas semanas o meses y el bebé suele ser visto como un parásito que obtiene todo aquello que necesita. Pero este estudio ha demostrado que si existe malnutrición al principio de la gestación, aunque después no vuelva a producirse, tendrá un gran efecto en su salud. Así que actualmente estamos estudiando a mujeres que sufren de náuseas extremas y vómitos durante el principio del embarazo e intentamos averiguar si sus hijos son menos sanos. Y si es así, ¿cómo podemos ayudar a esas mujeres con una alimentación extra durante los primeros meses de la gestación? ¿Cómo pudo desarrollarse la vida en la Tierra a partir de la interacción de los elementos, cómo evolucionaron los organismos unicelulares en la diversidad de especies que tenemos hoy y cómo puede adaptarse la vida al peligro de los constantes y repentinos cambios son algunos de los grandes misterios de la vida. Mientras no tengamos las respuestas, solo podemos verlo como un milagro que hay que investigar. Las leyes de la evolución con sus instrumentos de mutación y selección ofrecen una explicación solo parcial a este milagro. La epigenética puede funcionar a una escala mucho más rápida activando y desactivando genes en una sola generación. Permite respuestas más ágiles frente a los cambios ambientales. La epigenética se ha convertido rápidamente en el boom de la ciencia biológica. Por ello, los científicos de la Red de Excelencia del Epigenoma se han reunido en Madrid para intercambiar los resultados de sus últimas investigaciones. Reina un ambiente de euforia. Es realmente extraordinario. Y es tan extraordinario porque es algo que la gente puede cambiar y debe cambiar. Se trata básicamente de cómo el ambiente influye en nuestro genoma y el hecho de que el entorno ambiental influya en la forma de trabajar de nuestros genes es de vital importancia para todo el mundo. Y esta es la parte negativa. Estamos ante una nueva generación que ha crecido con un sentido muy desarrollado de la importancia de su dieta. Los resultados de las investigaciones de los epigenetistas evidencian científicamente el motivo por el cual algunos alimentos estaban muy bien considerados antiguamente. El aceite de hígado de bacalao y el pescado activan en invierno los genes que producen anticuerpos. Algunas frutas de verano previenen el crecimiento incontrolado de las células, el cáncer. Los viejos maestros inmortalizaron algunos de los alimentos más activos desde el punto de vista epigenético sin ser siquiera conscientes de ello. La primera en sospechar el poder curativo del brécol fue Catalina de Medici, reina de Francia. La salud de los 10 hijos que engendró era muy frágil y algunos murieron muy jóvenes. Catalina hizo traer plantas de brécol de Italia a su país natal y a partir de entonces todos sus hijos sobrevivieron. La epigenética plantea la vieja cuestión de si nuestro ADN contiene toda la información que determina nuestro desarrollo. ¿Es suficiente conocer nuestra secuencia de ADN? Las publicaciones actuales más destacadas como el mapa del genoma humano y algunos modelos de otros organismos nos demuestran que conocer el ADN no es suficiente. La secuencia del ADN humano contiene más de 3.000 millones de letras y más de 25.000 genes. Sin embargo, esa información no basta para decir esta célula es una célula madre, esta es una célula vieja o esta es una célula enferma. No es suficiente. Mediante la activación y desactivación de los genes los cromosomas pueden presentar diferentes combinaciones de genes activos. Eso significa que existe un segundo nivel de información, nuestro epigenoma, una estratagema bioquímica que consigue cosas increíbles con nuestro compacto ADN. Recientemente se ha hecho un sensacional descubrimiento en Suiza que podría tener repercusiones inimaginables en la investigación. En la Universidad de Basilea, el epigenetista Renato Paro calentó a 37 grados los huevos de la mosca de la fruta. Estas moscas cambian el color de sus ojos de blanco a rojo cuando aumenta la temperatura. Si exponemos los embriones al calor las moscas nacen con los ojos rojos. Sin embargo, el verdadero y sensacional hallazgo de Paro y sus colegas se produjo cuando inspeccionaron el color de los ojos de las crías de dichas moscas. Había ocurrido algo que supuestamente no debía ocurrir. Descubrimos que la descendencia de esas moscas también tenía los ojos rojos aunque las crías no habían estado expuestas a factores ambientales externos como a un aumento de la temperatura. Resultó que esos rasgos podían transmitirse epigenéticamente. La herencia epigenética significa que las características adquiridas se transmiten a la siguiente generación. Esta afirmación fue ignorada durante mucho tiempo pero ahora se ha probado en las plantas. Tenemos varios ejemplos en plantas en los que las características epigenéticas se han transmitido a las generaciones siguientes. Hay variaciones de color que han pasado a las semillas y a los pétalos debido a los cambios epigenéticos. creo que la epigenética permite reacciones rápidas y si los cambios son beneficiosos para las plantas pueden ser transmitidos. Se han descrito un buen número de procesos epigenéticos en las plantas y estamos averiguando que los mismos mecanismos funcionan en animales. La impronta genómica fue descrita en plantas a principios de la década de 1970 y diez años después fue hallada en ratones. Las características adquiridas pueden por lo tanto transmitirse. Una afirmación que fue considerada un disparate durante mucho tiempo funciona también en los seres humanos? Creo que hay pruebas fehacientes de que existe la herencia epigenética especialmente en respuesta a las señales ambientales. Los resultados del estudio de la doctora holandesa Tessa Roseboom sobre el invierno de la hambruna en Holanda confirman la herencia epigenética.